Bueno, pues ayer todos tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación de una situación para nada deseable. Ahora mismo el SAS creo que ha actuado con diligencia y con precaución dejando al subdirector al frente del complejo hospitalario Torre Cárdenas en tanto en cuanto no conozcamos los pormenores de lo que sucedió. Poco más podemos decir, hasta que no tengamos toda la información no podremos tomar una decisión definitiva. En todo caso está ya en libertad y se ha archivado la causa en principio. Sí, sí, por eso digo, ¿no? Oye, cuanto antes se aclare esta situación, que entiendo que es desagradable para absolutamente todo el mundo, pues muchísimo mejor, ¿no? De momento, hasta que no sepamos los pormenores, insisto, de lo sucedido pues está el subdirector Torre Cárdenas, está perfectamente gestionado los pacientes no van a notar absolutamente ningún cambio el grupo de profesionales que allí trabajan tampoco ojalá todo este tema se aclare cuanto antes.